Porque las personas que somos sordas, tenemos voz, muchas tenemos voz. La lengua de señas puede estar unida a la voz, no somos sordomudos, no significa que nosotros no podemos hablar o que tenemos la boca cerrada. Pero no nos gusta que nos pongan el mote de sordomudo, no es lindo. La palabra justa es sordom, es nuestra parte de nuestra identidad.